El Orgullo de Carmen Rivera De tantos años perdido en el recuerdo Y fue una casualidad Volvernos a encontrar por esas calles Testigos de aquel tiempo La lluvia de la tarde perdida en el silencio Nos encontró a los dos llorando Y quise al ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron al pasar los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber olvido Porque tantas distancias En donde no hay distancia Si hoy te puedo tener conmigo No podré agradecerle a la vida Porque un día pudiera encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no te alejaste Fernando González y Juan Manuel Martínez Estos son los mejores viernes En mi tierra Edilfín Romero Y Domingo Hernández En como va Tu amor En ese tiempo fue Luz de un atardecer Flor de mi vida Y no podré olvidarlo Ya sé Que aunque te supe amar Pecaba por buscar Otros amores Otros amores Y te deje peorando Hoy que vuelvo a encontrarte Quisiera confesarte Que con el alma te buscaba Sé que en mis pensamientos Están esos recuerdos Tienes de lo que está Tu amaba Te juro que quisiera Que tú me perdonaras Para así comenzar De nuevo Pero hay otros caminos De tu vida y mi vida Y sé que no puedes Ni puedo Hoy me duele escucharte Esa historia Si otro amor Ha llegado a tu vida Solo puedo decirte Hasta luego Y alejarme con tu despedida Y alejarme con tu despedida A tres felices Y la familia En la bella mía José Néstor Angélico Y la linda Valeria Y la linda Valeria ¡Adiós! .